El hombre que es de valor Lo demuestra con su saco Dejen que les cuente yo Lo que pasó en aquel rancho La muerte de muy temprano Venía por mi compagüacho Ya conocí al mejor del caballo Quiero volver a buscar las filas Piden al nuevo conquistador La revancha y su izquierda 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, así se agarró. ¿Qué van los hígado? ¡Venga, le dos, tres, güey! ¡Venga, le dos, tres, güey! ¿Dónde hay más, Solía? Detrás de puertas, alistándose por ahí, cuadra ilegales, cuadra sanjuritas, ¡se vinieron! ¡Es carrera! ¡Va, relleno, cándale! ¡Sos de las trancas de San Lorenzo! La muerte estaba citada, Estaban cargados los fierros, con dos cuernos y su escuadra, abrió la puerta al infierno. Enfrentito de la iglesia, los santos también lo vieron, el hombre con su sonrisa, ¿por qué no les tenía miedo? Tres estaban en la cita, ahí descargó el primer cuerno. Música Música No sabía que aquellos tres queramos pa' bajarlo al agua Pero ellos sabían que para el guachulo eran cartas Y es que el suyo caminar, el suyo caminar Y este iba a ser un carreroso, lodo de los demonios El palachito cuadra al paro, tiene el carrer izquierdo El solito cuadra, pintor, MBR viene al lado La hora de la vara, 250 yardas de adrenalina Pula de lo bueno, lo mejor Ay que bonita Te veo en tu vestido rato Cuando te llevo al cielo Pero te están mirando Ay que bonita Te veo en tu vestido blanco No, no por favor Ya no te pongas tu vestido blanco No, no por favor Porque al de cero ya les da un marco Dos aviones preparando sus turbinos para despegar con sus dos diferentes pilotos ¿Dónde? Y esta la chica de cuadra al paro, viene al carrer Llegó perrito ¿Qué? ¿Qué? Y esta la chica de cuadra al paro, viene al carrer Saludos de Real Ratón, aquí en Chile Canas, allá en la calle de Seca, en Chile Canas. Vamos adelante viejo. Vamos adelante viejo. Saludos de Real Ratón, aquí en Chile Canas, allá en Chile Canas, allá en Chile Canas, allá en Chile Canas. Saludos de Real Ratón, aquí en Chile Canas, allá en Chile Canas. Saludos de Real Ratón, aquí en Chile Canas, allá en Chile Canas, allá en Chile Canas, allá en Chile Canas, allá en Chile Canas. ¡Séabiliano! ¡Es carrera! ¡Feliciano! 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 ¡ Estando lleno de vida, se le acabó en un segundo Sus padres no se consuelan, de ese pesar tan profundo Era único en su familia, no le gustó la pobreza Sus padres le aconsejaban, no seas de mala cabeza El que anda mal, mal acaba, puedes tener la certeza Estando recién casado, renegaba de su esposa Estando lleno de vida, en la ciudad de Reinoza Parte de una querida, por si fuera con la cruz Por aquí al frente, al frente de ladradas, debemos pasar el cirujano Para ir con su mancara, en color negro y morado Este que viene, lado, lado de la bala Este que viene, el camino y todo lo indigno para la zona de torio. ¡Quien se te lleva en la manteña! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Viva mi amor! Sí, vamos! Chamos noches. ¡Viva mi amor! ¡Viva mi amor! ¡Viva mi amor! Uno, dos, tres, cuatro ¡Aaah! ¿Por qué? ¡Para que se para! ¿Para que se para? ¡Para que se para! ¿Te déjame que se para? No lo voy a abrir por otro viejo No, no lo voy a abrir Dos, tres, cuatro ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Por qué? ¡Para que se para! ¡Sevinianos! ¡Es carrera! ¡Sin despedirse de nadie, un día cruzó la frontera! No más pa' ver a qué sabe, se casa con una buena Y se olvidó por completo de lo que dejó en su tierra Tenía suerte en los amores y con nadie estuvo en grido Enamoró a una chicana que no quiso compartirlo Para que no la engañara, le disparó cinco tiros Palomas que van del norte, si cruzan el río bravo Díganle a toda la gente que en la ciudad de Chicago Ha muerto Leonardo Reyes por ser tan enamorado Dos aviones preparando sus turbinas a la deslegar con sus dos diferentes pilotos De esta vuelta, de esta vuelta nos vamos a puertas señores De esta vuelta nos vamos a puertas De esta vuelta nos vamos a puertas y cada uno viene, viene por su carril La gatilera, cadena izquierdo, cuadra Cervantes, la queso La verdadera, cuadra WJ, 275 yardas Queda una vez, se nos vamos a puertas De esta vuelta nos vamos a puertas ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Seguinalo! ¡Seguinalo! Gracias por ver el video. ¡Seguinalo! Gracias por ver el video. ¡Seguinalo! 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 ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Esa es la una y media! Cuéntale, cuéntale, cuéntale. 5, 6, 7, 8, 9. ¡Vámonos, dogos! ¡Vámonos, dogos! ¡Se vinieron! ¡Es carrera! ¡Carrera! ¡Los dos! ¡Los dos de los trangues de la mesa! ¡Los dos viejas se agarraron a balazos! ¡Las nietas de Camarena y las nietas de Cabazo! ¿Quién se lo iba a imaginar que las cosas revivieran? ¡Si ya estaban olvidadas! ¡Qué desgracia que volvieran! ¡Los dos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Se vinieron! ¡Es carrera! ¡Vengan! 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 ¡Ven! 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 Ahí va, ahí va. Vengase, vengase. Para, pues. Ahí les va, viejón. Haga, amigo. Así, sin lazo. No batalla esto. Si traete lazo, también. Hay tiempo, hay tiempo. A la acomode. Hay que digan ellos. No, pues, pues. No. Cierra, cierra. No, pues. No. Estoy listo. No, no. No, no. ¿Te ayudo, pero? No. Para. Para, que te relajes. No, no. Vámonos. 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 Ahí se agarró. Ahí se agarró. Vámonos. 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 A----------------?! Yo le llamaba el regalo Era Rocío y Cuatralbo Y su sangre echarajil Papá me lo había regalado Un día de mi cumpleaños Ay, qué día tan feliz ¿Dónde estará mi caballo? Por el que tanto he llorado ¿Cómo lo fui yo a perder? Papá me lo había regalado Era un regalo sagrado Y lo tuve que vender El día que murió mi padre Yo no sabía qué hacer Tenía que sepultarle Y me faltaba con que Al pasar un caminante No le digo Gran revancha Gran revancha Por ahí que se van alistando Tapado cuadra misionero Tapado cuadra doble J Que se vayan preparando Lo siento A la otra semana nos pagamos Para el otro güister nos pagamos Gracias. Gracias. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Vámonos! ¡Vámonos, pita de lado! ¡Ja, ja, ja! ¡Mirá se les metiendo a la gordo! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Ah! 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 ¡Vámonos! ¡Se ha vinierto! ¡Es carrera! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Al irse se resistía, relinchaba y me veía Yo llorando lo entregué Cuídalo bien caminante Fue un regalo de mi padre que yo nunca olvidaré ¿Dónde estará mi caballo? Mi padre con Dios se fue Él me lo había regalado y yo solo me quedé Por eso vivo llorando, solo en el mundo y sin fe Un pedazo de jamón, prefieres pollo frito mi amorcito No, un saloso, un salón, un poquito y tu jamón Pero ahorita nada de eso cariñito ¿Qué es lo que te pasa corazón? Yo te espero, es que me sube el colesterol Mamacita me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi chocarrita me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi pechuguita me sube el colesterol Y con cariño Yo lo tengo ¡Avarez! Para ustedes Amén Comentario Hombre 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 y diéndose las 225 yardas de adrenalina fuera de lo bueno lo mejor ayer pues, de esta, de esta robada de las puertas les sigo, les sigo a Riko Lato, cuadra de pisionero viene al camino izquierdo, cuadra de la posta viene al lado de la vara 225 yardas de adrenalina fuera de lo bueno ¡Vámonos a puertas! ¡Vámonos a puertas! Según que hay varios rivales fuera de circulación que va a continuar la recia porque está gente de acción ... ¡Gracias! 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 ¡Hijo de la mierda! ¡Se vinieron! ¡Es carrera! ¡Gracias! Otra vez Matamoros fue testigo Y su suelo se volvió a manchar de sangre Desarmado y a más salva fue abatido Un valiente por las manos de un cobarde Tal parece que el destino está marcado Para todos los valientes de la piedra Hoy a Pedro el turno le ha tocado Lo mataron sin que se defendiera Otra tumba para ese cementerio Que es testigo de toda una leyenda Hijo angustia Está marcado más Una cruz con el nombre Puedesา